No me pides que te deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito No me dices que este amor se fue al olvido, ahora, ahora cuando yo ya no te olvido No me pides que te amo, solo amigos, amigos, y a mí no me interesa ser tu amigo No me dices que este amor ha sido un malo, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Mala gente, te unaste de mis sentimientos y ahora te la amé Mala gente, vas a pagar la caro porque a mí tú ya no me interesa Mala gente, porque tú eres una mentirosa y una Mala gente, en el infierno enterita, enterita te vas a quemar Mala gente, vas a pagar la caro porque a mí no me interesa Mala gente, vas a pagar la caro porque a mí no me interesa Porque no le importa No me pides que seamos más que amigos, amigos, y amigos para que si no hay cariño Hoy por fin me he dado cuenta de tu engaño Me eres tu mala calaña, y cuando más te dárame Dices tú, mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te da mala gente, vas a pagar la cara porque a mí tú ya no me interesa, porque tú eres una mentirosa y una mala gente, y en el infierno enterita enterita te vas a quemar. Mala gente, te burlaste de mis sentimientos y ahora te da mala gente, vas a pagar la cara porque a mí tú ya no me interesa, porque tú eres una mentirosa y una mala gente, y en el infierno enterita enterita te vas a quemar. Mala gente, el día es que tú me diste cariño, mala gente, el día nacieron todas mis sentimientos y ahora te da mala gente, y en el infierno enterita enterita te vas a quemar.